¡Poxila! ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola, Pato! ¿Qué estáis leyendo? ¡Ah! ¡Un te veo! ¡Vaya! ¡Monstruos gigantes y terroríficos! ¡Monstruos! ¡Apuesto a que también hacen ruidos aterradores! ¿Y sabríais hacer ruidos aterradores como los de un monstruo? ¡Venga! ¡Vamos todos a hacer ruidos aterradores de monstruo! ¡Qué ruidos más espantosos! ¡Estoy muerto de miedo! ¿Qué es eso? ¡Oh! ¡Un coche de juguete! Tal vez deberías apartarte de la carretera, Pocoyo Me pregunto a dónde irá Creo que a Pato le interesan más los monstruos que el cochecito ¡Cochecito! ¡Rápido! ¡Síguelo, Pocoyo! ¡Mira! ¡Es una ciudad de juguete! ¡Qué maravilla! ¡Parece totalmente hecha de ladrillo! ¡Pato, tienes que ver esto! ¡Te va a encantar! ¡Parecéis dos gigantes! ¿Y ahora, qué estáis pensando? ¡Ya! ¡Entiendo! ¡Sí! Pocoyo será el monstruo mono Y Pato, el monstruo dragón ¡A ver, espera un momento, Pocoyo! Pato, tienes razón Él era el monstruo dragón Y tú eras el monstruo mono ¡Vale! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Pocoyo! ¿Qué es eso? ¿Qué son esas bolitas? ¡Son criaturas diminutas! Y Pocoyo no las ha visto Porque se ha metido en el papel Del mono gigante ¡Madre mía! Creo que Pocoyo y Pato Les están asustando ¡Un momento, Pato! ¡Esperad! ¡Esperad! ¡Oh, no! ¡No! ¡No! ¡Pato, ya basta! ¡Pato, Pocoyo! ¡Fin del juego! Esto está yendo demasiado lejos ¡Pato, Pato, Pocoyo! ¡Por favor! Hacen tanto ruido que ni siquiera me oyen Vamos a ver ¿Podéis gritar todos conmigo para que paren? ¡Es nuestra única oportunidad! ¿Listos? ¡Parad! ¡Parad de jugar! ¡Pocoyo! Pocoyo En esos edificios que estáis derribando Viven pequeñas criaturas No las veis porque se están escondiendo Mirad dentro de ese edificio ¿Lo veis? Me temo que les habéis dado un buen susto Amigos Aún os tienen miedo, Pocoyo Habéis destruido su ciudad jugando a los monstruos Ahora tenéis que arreglarlo ¿Qué os parece? ¿Pensáis que Pato y Pocoyo deberían reconstruir la ciudad? ¡Sí! ¡Deberían reconstruir la ciudad! ¡Reconstruirla! ¡Sí! ¡Claro que sí! Eso está mucho mejor Ya podéis volver, bolitas No hay por qué tener miedo Vuestra ciudad ha quedado como nueva Pero, ¿dónde está Pato? ¡Ah! Además, les habéis construido un parque de atracciones ¡Qué bien! ¡Pato! ¿Tú eres el parque de atracciones? ¡No! ¡Fantástico! ¡Y qué original! ¡Bravo por Pocoyo y por Pato! ¡Bravo por ser respetuosos! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué ha sido eso? ¡Pato! ¡Pato, un poco más despacio, por favor! ¿Dices que has visto una criaturita verde como esta? ¡Pato! 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 ¡Muy bien! ¡Toda una estrella de baile! ¡Mirad! ¡Es Pocoyo! ¡Hola! ¿Pocoyo? ¡Grande! ¡Pequeño! ¿Qué es eso? ¡Pato! ¡Grande! ¡Pequeño! Creo que Pocoyo quiere enseñarte algo. ¡Guau! ¡Eso sí que es grande! ¡Grande! ¡Pequeño! ¡Ahora sí que es pequeño! ¡Pequeño! ¡Adiós! ¡Busca en la red con Eli! ¡Hola, Eli! ¡Eli! 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 ¡Busca, busca, Eli! ¡Pocoyo quiere que busques una palabra en tu ordenador! ¡Alto! 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 ¡Eli está buscando algo alto! ¡Es Pato! ¡Mirad! ¡Es alto! ¡Guau! ¡Muy alto! ¡Más! 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 ¡Bajo! Pocoyo quiere que busques algo bajo. ¡Ahora Pato es bajo! ¡Muy bajo! ¡Gracias, Eli! ¡Sí! ¡Gracias, Eli! ¡Bien hecho! ¡Eli! ¡Grande! ¡Pequeño! ¡Es Eli! ¡Está merendando con su muñeca! ¡Qué bien! ¡Eli! ¡Oh, oh, oh! ¿Podéis decirme si la muñeca es grande o pequeña? ¡Pequeña! ¡La muñeca es pequeña! ¿Y ahora la muñeca es grande o pequeña? ¡Grande! ¡La muñeca es grande! ¡Adiós! ¡Adiós! Puzzle de figuras Un círculo Círculo Un cuadrado Cuadrado Una estrella Estrella Círculo, cuadrado, estrella ¿Qué es eso, Pocoyo? Un globo Ya veo Has hecho un globo con círculos Cuadrados Y estrellas Un helicóptero Helicóptero ¿Podéis decirme los nombres de las figuras? ¿Estas qué son? ¡Círculos! ¡Son círculos! ¿Y estas? ¡Cuadrados! ¿Y estas? ¡Estrellas! ¡Son estrellas! Círculo, cuadrado, estrella Grande Pequeño Grande Pequeño Pocoyo Eso no está bien Grande Pequeño Sí, es un mando a distancia genial Pero no te has portado bien con Lula Eli O Pato Lo arreglo Mucho mejor El hueso La muñeca Y los bloques ¡Bravo, Pocoyo! Al final Todo arreglado ¡Hurra! Pequeño 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 Grande, 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 pequeño, pequeño, grande, 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 grande ¡Muy bien! ¡Vas por buen camino! ¡Genial! Parece que tras la ventana tenemos un pez. En el colegio no paras de pintar. Luego en el parque, corriendo sin parar. Llegas a casa, algo no va bien. Estás muy sucio y te huelen los pies. Hay que bañarse, lo tienes que saber. Es importante, tienes que oler bien. Frotarte fuerte, las manos y los pies. El pelo limpio y el culete también. En la bañera, que a gusto es estar. Con tu patito no paras de jugar. Nunca te olvides, esponja y jabón. Después de un baño se está mucho mejor. Bañarse, bañarse, bañarse sin placer. Bañarse, bañarse sin placer. Bañarse, bañarse sin placer. Bañarse, bañarse sin placer. Hola a todos. ¿Vais a algún sitio? Así que vais al parque de atracciones. ¡Qué divertido! Oh, pues tendréis que esperar al próximo autobús. ¡Mirad! ¡Aquí está! Bueno, no os preocupéis. Todavía queda otro. ¡Aquí viene! Vaya, ese era el último autobús. ¡Qué pena! Hoy no habrá parque de atracciones. Pero a lo mejor si os ocurre algo igual de divertido. ¡Acá! ¿Qué has pensado, Nina? ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¿Y ahora qué, Pocoyo? ¡Qué guay! Pero parece que a Pato no le ha sentado muy bien. ¡Turno para Eli! ¡Genial! ¡Has montado una pista de obstáculos para jugar! ¡Tranquilo, Pato! ¡Tú puedes! ¡Pato quiere enseñaros su idea para una nueva atracción! ¡Roberto! ¿Puedes ayudar a Pato? ¡Ajá! ¡Tenid cuidado! ¡Estáis subiendo demasiado! ¡Gracias, seguramente! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Topá! ¡Suscríbete al canal! ¡Ajá! ¡Vámonos! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Enhorabuena chicos! Con la imaginación habéis logrado tener vuestro propio parque de atracciones en casa ¡Adiós a todos! ¡Increíble carrera! ¡Todos merecen ganar! ¡Cocoyo va en primer lugar! ¡Cocoyo va en primer lugar! La Pascua de Nina ¡Ay, qué bonito día de primavera! ¿Qué estarán haciendo Nina y Roberto? ¡Oh, ahí están! ¡Hola, Nina! ¡Hola, Roberto! ¡Oita! ¡Vaya, un huevo de Pascua! Esto es muy especial Lo ha puesto el Conejo de Pascua y está hecho de delicioso chocolate ¿Dices que dentro hay un pollito? ¡Oh, vaya! ¡Pato! ¿Qué vas a hacer con ese huevo de Pascua? ¡Ah, ya veo! ¡Estás hambriento! ¡Pato! Nina cree que dentro del huevo hay un pollito ¡Nina! ¡Créeme! ¡Los huevos de Pascua no tienen pollitos dentro! Pito Pi Pocoyo también ha encontrado un huevo de Pascua Pito Pi Es mío ¡Ve aquí! ¡Ay! Me temo que esto no acabará bien. Muy astuta, Nina, pero yo creo que... ¡Oh, no! ¡Oh, no! Eli también ha encontrado un huevo de Pascua. Eli, Nina cree que dentro del huevo hay un pollito y te pide que se lo dejes. ¡Pi-tapi! 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 ¡Oh, no! ¡Aquí vamos de nuevo! ¡Aquí vamos de nuevo! ¡Qué lista! Bueno, parece que Nina se ha salido con la suya ¡Mirad! ¡El huevo se ha roto! Y es de chocolate Chicos, creo que Nina quiere deciros algo ¡Los huevos! ¡Genial! ¡Ya todos tenéis vuestros huevos! ¡Pobre Nina! Esperaba encontrar un pollito ¡Pollitos! ¡Pollitos! ¡Pipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipip una foto perfecta. Consigue una buena foto de Pato. ¡Wow! ¡Qué foto tan buena! ¡Enhorabuena! La araña chiquitita subió el canalón. La lluvia cayó y la pobre resbaló. El sol salió y la lluvia se secó. Y la araña chiquitita volvió al canalón. La araña chiquitita subió el canalón. La lluvia cayó y la pobre resbaló. El sol salió y la lluvia se secó. Y la araña chiquitita volvió al canalón. La araña chiquitita subió el canalón. La lluvia cayó y la pobre resbaló, el sol salió y la lluvia se secó y la araña chiquitita volvió al canalón La araña chiquitita subió el canalón, la lluvia cayó y la pobre resbaló, el sol salió y la lluvia se secó y la araña chiquitita volvió al canalón La araña chiquitita subió el canalón, la lluvia cayó y la pobre resbaló, el sol salió y la lluvia se secó y la araña chiquitita volvió al canalón La araña chiquitita subió el canalón, la lluvia cayó y la pobre resbaló, el sol salió y la lluvia se secó y la araña chiquitita volvió al canalón Y la araña chiquitita volvió al canalón Arriba y abajo. Arriba. Abajo. Arriba. Abajo. Hola, pajarito. Hola, Pocoyo. Hola. Arriba. ¿Qué estáis haciendo? Arriba y abajo. Ah, estáis jugando a subir y a bajar. Abajo. Arriba. Podéis decir todos, arriba y abajo. Arriba. Abajo. ¿Entiendes ahora lo que es arriba y abajo, pajarito? ¿No? Profesor Pato. Clase, prestad mucha atención. El profesor Pato dice... Esto es un planeta. Y esto es un marciano. El marciano está encima del planeta. Encima. Ahora el marciano está debajo del planeta. Debajo. Ahora está detrás del planeta. Detrás. Y ahora está delante del planeta. Delante. Pajarito, es tu turno. ¿Podéis decirle a pajarito dónde está el marciano? Delante. Delante. El marciano está delante del planeta. Parece que el marciano malhumorado quiere decirnos algo. Ahora sabemos lo que es encima, debajo, detrás y delante. Gracias, profesor Pato. Con la garantía del profesor Pato. ¿Qué es esto? ¡Un tobogán! Nos ayudará a explicar arriba y abajo. Pocoyo está subiendo o bajando. ¡Subiendo! Está subiendo hacia arriba. Eso es. Está subiendo por la escalera. Y ahora Pocoyo está subiendo o bajando. ¡Está bajando hacia abajo! ¡Sí! ¡Está bajando por el tobogán! ¿Estás listo para subir, pajarito? ¡Venga! ¡Arriba! Ahora, abajo. ¿Entiendes ya lo que es arriba y abajo, pajarito? Menú de números. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Cien. Llegó la hora de comer algo rico. Me parece que Pato ya está listo para pedir. Ocho zanahorias. Muy bien. Ocho zanahorias. Oh, vaya. ¿Y si ahora pides ocho cerezas? Ocho cerezas. Ocho cerezas. Pobre pato. Pobre pato. ¿Podéis decirle a Pato cuántos corazones hay? Ocho. Ocho corazones. ¡Eso es! Ocho. El bamús. Esto sí que nos ayudará a explicar arriba y abajo. Arriba. ¿Podéis decirle a Pajarito hacia dónde van? Arriba. Están subiendo. Eso es. Arriba, arriba, arriba. Abajo. ¿Podéis decirle a Pajarito hacia dónde van ahora? Abajo. Están bajando. Eso es. Abajo. Bueno, Pajarito. ¿Entiendes ya lo que es arriba y abajo? ¿De verdad? Estupendo. Buen trabajo, Pocoyo. ¿Qué dices, Pajarito? ¿Que ya entiendes lo que es arriba y abajo? Pero que Valentina no. Ay, va a ser un día muy largo. Arriba, abajo, arriba, abajo, encima, debajo, delante, detrás, arriba, abajo, encima, debajo, delante, detrás, arriba, abajo, arriba y abajo. Arriba, abajo, arriba y abajo. ¡Muy bien! Lo has conseguido a la primera. ¡Guau! ¡Qué buena idea, Pato! Con esa escoba gigante, recogeremos todo en un momento. ¡Bravo! Has recogido todas las piezas. ¡Bien hecho! Ahora está disponible un nuevo cromo en tu álbum. Doble juego. Hola, Pocoyo. Hola. Déjame que lo adivine. ¿Vas a jugar a la pelota? ¿Pato, juegas? ¿No? Vamos, Pato, anímate. Ya verás qué divertido. Parece que a Pato no le apetece nada jugar a la pelota. Bueno, ¿entonces qué quieres hacer, Pato? ¡Ah, ya! ¿Quieres columpiarte en el balancín? Bueno, podrías jugar con Pocoyo a la pelota y luego columpiarte en el balancín. ¿El balancín o nada? Hola, Eli. ¿Juegas? Parece que Pocoyo ha encontrado a alguien con quien jugar. Bueno, Pato, ahora no pongas esa cara. ¿Por qué no juegas con ellos? ¿No? Vas a quedarte ahí enfurruñado, ¿no es eso? No, columpiarse uno solo no parece muy divertido. ¿Alguno de vosotros puede decirle a Pato cuántas personas hacen falta para columpiarse en el balancín? ¡Dos! ¡Dos personas! ¡Necesitan dos personas! ¡Exacto! El problema del balancín es que hace falta un amigo para poder divertirse. ¿Qué dices, Pato? ¿Que tienes un nuevo amigo? ¿El amigo perfecto? ¿Quién? Pero... ¡Pero si eso es una máquina! Ah, se enciende con ese botón. ¡Vaya, Pato! ¡La máquina ha creado otro exacto a ti! Parece que has encontrado el amigo perfecto, Pato. ¡Alguien exactamente igual que tú! ¡Ahora los dos quieren jugar con el mismo juguete! ¡Otro pato! ¿Y vosotros dos? ¿A qué vais a jugar? ¡Esto parece más... ¡Oh! ¡Oh! Tienes razón. Esos patos no han resultado ser tan buenos amigos, después de todo. ¡Probemos con otro! A ver si sale mejor. ¡Ah, regar las flores! ¡Tu actividad favorita! A ese pato le gusta regar las flores tanto como a ti. ¡Un chiste! ¡Qué bueno! ¡Me temo que este pato ya se sabía el chiste, Pato. ¿Y este pato? Prefiere ver tu otra cadena favorita. ¿Otro pato más? ¡Cielos! ¡El doble de pato se ha duplicado! Pato, ¿estás seguro de que con esta máquina estás consiguiendo lo que querías? ¿Dices que los demás patos son egoístas? ¿Que solo quieren jugar a su manera? ¡Oh, no! Me temo que utilizar esta máquina no ha sido buena idea. Pocoyo, Eli, Pato tiene un... Bueno, un problemilla. ¿Alguno de vosotros puede decirles a Pocoyo y Eli dónde está el problema? ¡Verdad de ti! ¡Verdad de ti! ¡Verdad de ti! ¡Hay patos por todas partes! ¡Esto está fuera de control! ¿Qué podemos hacer? ¡Piensa, piensa, piensa! ¿Una idea? ¡Deprisa, Pocoyo! ¡No hay tiempo que perder! ¡Rápido, rápido! ¡La máquina, claro! ¡Hay que apagarla! ¡Oh, no! ¿Creéis que Pocoyo debería apretar el botón para apagar la máquina? ¡Sí! ¡Aprétalo el botón rojo! ¡Sí, apriétalo! ¡Qué alivio! ¿Jugamos? ¡Fantástico! ¡Bravo por los amigos! ¡Y bravo por ser todos diferentes! ¿Pero qué pasa? ¡Es increíble! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! Toridori ¡Hola, Pocoyo! ¿Qué es esto? Parece un... ¡Vaya! ¡Qué cosa tan rara! Tiene un color muy... Muy vivo ¿Alguno de vosotros puede decirme de qué color es? ¡Rojo! ¡Eso es! ¡Es rojo! ¡Vaya! Parece que primero vas a tener que cogerlo Parecía que iba a ser fácil, ¿eh? A lo mejor solo quiere jugar, Pocoyo Pocoyo ¡No es para tanto! ¡Sí! Entiendo que lo quiera escoger, Pocoyo ¡Ah! ¡Habla! ¡Ah! ¡Tari-dori! ¡Sí! ¡Habla! ¡Tari-dori! ¿No debería responderle a alguien? ¡Yo! ¿Tú, Pocoyo? ¡Tari-dori! 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 ¡Eh! ¡Te toca, Pato! ¡No parece que funcione! ¡Eso ha estado mejor! ¡Vaya! ¿A dónde ha ido? ¿Creéis que volverá si todos decimos... ¡¿Dónde estás?! ¡Vale! ¿Preparados? ¡¿Dónde estás?! ¡Otra vez! ¡¿Dónde estás?! ¿Podríamos hacerlo mejor, Pocoyo? ¡Más alto! ¡Otra vez! ¡¿Dónde estás?! ¡Sí, Pocoyo! ¡Estaba justo ahí! ¡Dónde está! ¡Otra vez! Tu nuevo amigo es bastante travieso, Pocoyo Y este debe de ser un amigo suyo Y otro más ¿Cuántas figuras hay? Vamos a contarlas Una, dos, tres Hola, Eli Parece que tu nuevo amigo quiere decirte algo, Pocoyo ¿No es así? ¡Ah! Creo que se le ha ocurrido una idea al veros bailar ¿Qué estarán tramando? Parece que les han preparado una sorpresa Pocoyo 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 ¡Bien hecho! ¡Qué música tan bonita! ¡Bravo por Pocoyo Y bravo por descubrir nuevas maneras de jugar ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Hola, Pocoyo ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola! ¿Dónde vas con tanta prisa? ¡Hola! Eli ha construido un magnífico castillo ¿No te parece, Pocoyo? ¿No te parece, Pocoyo? ¡Hola, Pocoyo! ¡Muchas! ¿Qué ocurre, Eli? ¿Pasa algo? Ah, ya veo Falta un detalle muy importante Pocoyo ¿Sabes lo que le falta al castillo de Eli? ¿Alguien puede ayudar a Pocoyo? ¿Sabéis que le falta al castillo de Eli? ¡Le falta la bandera! ¡Eso es! ¡Bien! El castillo necesita una bandera No entiendo nada ¿Y ahora qué le pasa a Eli? ¡Ah! Eli no quiere que nadie toque el castillo Por eso te nombra Centinela Para que vigiles que nadie lo toque ¡No tocar! ¡Sí! ¡No tocar, Pocoyo! ¡No tocar! 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 ¡Es Lula! ¡Docando! ¡No tocar! ¿No estarás pensando...? ¡Aquí está Pato! ¡Pato en el hogar! ¡No! No creo que Pato esté muy interesado en el castillo. ¡No! 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 No sé si esa es una buena idea, Pocoyo. ¿Por qué no le recordáis a Pocoyo lo que dijo Eli? ¡No! ¡Oh! Parece que Pocoyo quiere enseñarnos algo. Echemos un vistazo. Aquí no hay nada, Pocoyo. Bueno, bueno. ¡Muy bonito, Pocoyo! 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 ¡Puedo tocar! Lo siento, Eli. ¡Bien hecho, Pocoyo! ¿Te has disculpado con Eli? Y ahora quieres recompensarla. ¡Lo conseguisteis, caballeros! ¡Es un gran castillo! ¡Y mucho mejor que el de antes! ¡Bravo por Pocoyo! ¡Y bravo por Eli! Con un amigo, todo tiene solución. ¡Adiós, hasta la próxima! Hola, Pocoyo. ¿Qué puede ser eso? Yo diría que es una sombra. ¡Parece que te sigue, Pocoyo! ¿Qué te está haciendo sombra, Pocoyo? ¿Alguien puede decirle a Pocoyo qué le hace sombra? ¡Una nube! ¡Es una nube! Sí, es una pequeña nube. Me pregunto de dónde ha salido. ¡Gracias! ¡Gracias! Aquí está Pato. Tal vez pueda ayudarnos. Ya no te ríes, Pato. A Pato no le gusta nada la nube. ¡Nube! La nubecita está llorando. ¡No llores, nube! No sé. Igual me equivoco, pero todo es posible. Quizás la nube también tiene su corazoncito. ¿Qué se puede hacer, Pocoyo? ¿Tienes una idea? ¿Cuál? ¡Nube! ¡Nube! Ya, ya veo. ¿Quieres hablar con la nube? ¿Por qué no? Es una buena idea. No tengo claro que la nube pueda escucharte, pero... ¡Qué buena idea, Pocoyo! Si gritamos todos a la vez, la pequeña nube nos oye, seguro. ¡Nube! 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 ¡Funciona! La pequeña nube te ha cogido cariño, Pocoyo. Es posible que... Sí, sí, claro. Creo que esta pequeña nube necesita un amigo. ¡Amigas! ¡Amigas! ¡Nube! También va por ti, Pato. Ahí está Lula Y Eli Mira Eli Pocoyo y Pato tienen un nuevo amigo Ya lo decía yo Nada ilumina tanto un día Como hacer un nuevo amigo ¡Bravo por Pocoyo! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Hola chicos! ¿Qué estáis leyendo? ¡Receta! ¿Y habéis encontrado algo rico? Parece que habéis encontrado la merienda perfecta ¿Y cómo se hace? ¡Cantanan! 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 ¡Ah, ya! Necesitamos fresivallas ¡Oh! Un momento ¿Qué son las fresivallas? ¡Cantanan! 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 ¡Acá! ¡Acá! ¡Cantanan! ¡Cantanan! ¡Ay! ¡Acá! ¡Cantanan! Así está mejor. ¡Atrá! ¡Atrá! ¡Que se va ahí! ¡Atrá! ¡Atrá! ¡Creo que le caes bien, Pocoyo! ¡Nina dice que las fresivallas más altas son las más deliciosas para cocinar! Crecen por todo el bosque. Quizás deberíais dividiros en dos grupos para recogerlas más rápido. Muy buen sitio para empezar. ¡Estas fresivallas sí que tienen buena pinta! Pero Pocoyo, ¿para qué hemos venido al bosque? ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Bien, juegos malabares ¡Cuidado! ¡Ay, por favor! Hola, Eli ¡Eli! ¡Eli! Mmm, esto se pone difícil, ¿verdad? Mamá, ¿por qué no le describes a Eli tu pelota? ¡Sigunda! ¡Naranja! No, esa no es ¿Qué más dijimos acerca de la pelota? Es redonda, es naranja y... ¿Qué más? ¿Os acordáis de qué tamaño es la pelota? ¡Es pequeña! Una pequeña Chico listo Y ahora que por fin tienes tu pelota ¿Qué tal si nos vamos a la playa? ¿Qué pasa? ¿He dicho algo gracioso? La playa No me lo creo Pero si está aquí ¡Bravo por Pocoyo! Eso es todo por hoy Un bonito día para Pocoyo Y también para mí ¡Adiós, niño! ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! La mezcladora loca La mezcladora loca ¡Hola, Pocoyo! ¿Qué es eso? ¡Ah, una máquina! Y además es una máquina muy rara Parece difícil de manejar Pero, ¿para qué sirve esa máquina, Pocoyo? Una trompeta Y una radio Mezclar ¿Mezclar? ¡Vaya! Entonces es una máquina para mezclar ¿Qué es eso? ¡Ah! Es una trompeta que puede tocar todo tipo de música ¿Qué os parece? ¿Os gusta el nuevo juguete de Pocoyo? ¡Sí! ¡Nos gusta! ¡Nos gusta! ¡A mí también! Es una trompeta que puede tocar todo el mundo ¡Inténtalo tú, Valentina! ¡Impresionante! ¿Cómo lo vais a llamar? ¿Radio? ¿Rompeta? Vaya, hay que reconocer que es una máquina fascinante ¡Hola, Eli! Ah, ya entiendo Estás esperando una llamada Y además es una llamada importante ¡Pocoyo! ¿Qué estás haciendo? Pocoyo, no creo que sea una buena idea Un tren Y un tramo de vía ¡Mirad eso! ¡Es un trenéfono! ¡Cuidado! ¡Hay alguien en la vía del tren! ¡Eli! Me temo que ahora sí que no podrás recibir la llamada que esperabas ¡Vamos, Eli! ¡Responde! ¡Vamos, Eli! ¡Pocoyo! Pocoyo, no creo que Eli esté muy contenta ¿Eh? ¡Pocoyo! ¡Ese hueso es de Lula! ¿Y un muelle? ¡Oh, no, no, no! ¡Dime que no vas a... ¡Mirad eso! ¡Es un hueso que bota! ¡Es genial! Aunque me temo que Lula no opina lo mismo Pocoyo, puede que vaya siendo hora de dejar este juego Un sombrero Un pastel Y unas cuantas velas ¡Otro más! ¿Qué os parece? ¿Creéis que Pocoyo debería volver a convertir las cosas de sus amigos en lo que eran antes? ¡Sí! ¡Conviértela! ¡Conviértela! ¡Oh, Pocoyo! ¿Crees que tus amigos se han enfadado contigo porque les cogiste sus cosas sin pedir permiso? Sí, bueno, pero aún así sigo pensando que tu máquina es genial Y sabes, no soy el único Tengo una idea ¿Por qué no organizas una fiesta con la máquina de mezclar e invitas a tus amigos? Pero sin quitarles las cosas, claro ¿No? Hmm... ¿A vosotros qué os parece? ¿Creéis que Pocoyo debería dar una fiesta para sus amigos? ¡Sí! ¡Una fiesta! ¡Fiesta! ¡Muy bien! ¡Habrá fiesta! ¡Hola a todos! Y bienvenidos a la fiesta de la mezcladora loca Hay pasteles voladores Y trenes que inflan globos Enormes árboles altavoces Sin olvidarnos del helado que hace pompas ¡Mmm, riquísimo! Pocoyo, perdón ¡Menuda fiesta! ¡Y qué alivio! ¡Bravo por Pocoyo! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! La gran exposición Hola, Pocoyo ¡Hola! Eli tiene un cubo de pintura en la mano Ah, entiendo ¡Está pintando un cuadro! ¡Qué forma tan extraña de pintar! ¿Qué es eso? Un mono ¿Te parece que es un mono? ¿Alguno de vosotros puede decirle a Pocoyo Si lo que oímos es un mono de verdad? ¡No! ¡Es un mono! ¡Es un pajarito! ¡Eso es! ¡No es un mono! ¡Es pajarito! Y también está pintando un cuadro ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Oh! Pulpo también está pintando ¿Qué estás dibujando, Pulpo? ¡Adiós! Entiendo Todavía no lo sabes Pato, ¿vas a pintarte un cuadro? Quizás sí, quizás no Bueno, supongo que Pato cree que pintar no es tan divertido ¡Ah! Es la hora de la gran exposición Mirad, Pajarito está pasando una bandeja con algo de comer ¡Qué bien! Y aquí está el cuadro de Eli ¿Qué te parece, Pocoyo? Precioso, una hora de arte Y este debe de ser el cuadro de Pajarito ¿Qué dices, Pocoyo? ¿Estás intentando encontrar las palabras para describir el cuadro? Sí, por supuesto Vibrante, enérgico, dinámico Cuidado, Pajarito No hay que exagerar ¡Ah! Y aquí está el elaborado trabajo de Pulpo Pulpo, Pocoyo quiere saber qué es ¡Ah! Sí, 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 ya, claro, 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 indudablemente Dice que es un garabato ¡Oh! Y aquí tenemos el cuadro de Pajarito ¿Qué te parece, Pocoyo? Sincero, con esto Al dormirado ¡Pato! ¡Al final has decidido hacer un cuadro! ¿Podemos verlo? ¡Pato! ¡Pato! ¿Lo has pintado tú? ¿Qué? ¿Que hay más? ¡Sí! ¡No me lo puedo creer! ¡Y todavía tienes más! ¡Queremos verlos! ¿Pero los has pintado tú todos? No tengo palabras. ¿Y podrías pintar un cuadro para nosotros ahora? ¡Vamos, Pato! ¡A todos les encantaría verte pintar! ¿No os gustaría ver a Pato pintar un cuadro? ¡Sí! ¡Pintar un cuadro! ¿No tienes los materiales adecuados? ¡No hay problema! ¡Aquí tienes un estupendo lienzo en blanco! ¿Tienes sed? ¡Aquí tienes, Pato! ¡Vamos, Pato! ¡Estamos preparados! ¡Sorpréndenos! ¡Oh, no! ¡Pato! Todos esos cuadros no son obra tuya, ¿verdad? De acuerdo. Esto es lo que vamos a hacer. Primero devuelves estos cuadros al lugar al que pertenecen. ¡Muy bien! Y ahora, ya tienes un lienzo en blanco. ¡Vamos, inténtalo! Pintar no es lo tuyo, ¿verdad? ¿Qué se te da bien? ¡Las flores! ¡Tienes razón! ¡Son preciosas! ¿Por qué no las pintas? ¿No sabes? Bueno, no tienes por qué asustarte. ¡Mira qué flor tan bonita ha dibujado Pocoyo! ¡Pato! ¡Lo has conseguido! ¡Has pintado un cuadro! ¡Y es muy bueno, ¿verdad? ¡Bien hecho, Pato! ¡No tengo palabras! ¿Has visto cómo merecía la pena? ¡Bravo por Pato! ¡Y bravo por probar cosas nuevas! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola! ¡Oh! ¡Buen día para construir! ¡Mira! ¡Más piezas! ¿Has visto lo mismo que yo? No, nada, cosas mías. No, no, esas piezas se mueven. ¿Alguno de vosotros puede decirle a Pocoyo qué hacen las piezas? ¡Se mueven! ¡Que se mueven! Bueno, hay que decir que estas piezas son especiales. Realmente adoran la música. Son unas piezas tan extraordinarias que bailan con la música. Y si no hay música, no se mueven. ¡Qué gran idea! A ver cómo reaccionan ante distintos tipos de música. Rock and roll. ¡Todo vale! Ah, jazz. Es mi música favorita, Pocoyo. Música clásica, grandiosa. Música clásica, grandiosa. Pocoyo, Pato necesita ayuda. Está atascado encima de las piezas. Apagó música. Pocoyo, ¿seguro que sabes lo que haces? ¿Recuerdas lo que pasa cuando para la música? ¿Podéis ayudar a Pocoyo? ¿Recordáis lo que pasa cuando para la música? Las piezas se caen. Y si las piezas se caen, Pato también se caerá. ¡Deprisa, Pocoyo! No hay tiempo que perder. ¿Cómo puedes subir hasta allí? ¡Ah, sí! ¡El mamús al rescate! Pocoyo, 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 ¡Bravo! ¡Lo has conseguido, Pocoyo! ¡Nosote, Pocoyo! ¡Ah! ¡Menuda movida! Realmente la música te transporta, ¿no crees? ¡Bravo por la música! ¡Y bravo por Pocoyo! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Una caja puede ser lo que tú quieras. Pocoyo tiene mucha imaginación. ¿Tu caja me recuerda algo, Pocoyo? ¿A qué os recuerda la caja de Pocoyo? ¡Un coche! ¿Pocoyo crees que es un coche? Sí, ¡un coche! ¡Coche! ¡Caja! Eh, Pocoyo, mira eso. ¡Caja, coche! Esto sí que no me encaja. Tu caja, coche, se mueve sola. Eli también tiene una buena idea para usar la caja. Es una mesa-caja. Bueno, es una mesa móvil. Y bastante inquieta. ¡Bocoyo! ¡Bocoyo! ¡Gracias! Parece que Pato tiene otros planes para la caja. Usará la caja para llegar hasta esa apetitosa manzana. ¡No! Bueno, me temo que esta caja es un poco especial. ¿Sabéis por qué la caja se mueve sola? Os daré una pista. Hay algo vivo dentro de esa caja. Es muy juguetón, tiene cuatro patas y cuando está contento, mueve la cola. Vamos, entre los tres seguro que adivináis quién es. Parece que nuestros amigos necesitan un poco de ayuda. ¿Por qué no le decís a Pato, Eli y Pocoyo quién conduce la caja móvil? ¡Lula es Lula! ¡Eso es! ¡Es Lula! ¡Lula! Lula ha estado dentro de la caja todo el tiempo. Tan a gusto como en su propia casa. ¿Qué podríamos hacer para que Lula pueda estar en la caja? Supongo que esto demuestra mi teoría. Una caja da mucho, pero que mucho juego. ¡Bravo por Pocoyo! ¡Y bravo por las cajas! ¡Y bravo por ti, Lula! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola! ¿Qué haces? ¿Siguiendo un rastro sospechoso? Me pregunto quién dejó esas huellas. Son bastante pequeñas. ¡Ah, ya lo sé! Son exactamente del mismo tamaño que los pies de Pocoyo. ¿Alguien puede ayudar a Pocoyo? ¿Podéis decirle de quién son las huellas? ¡Son de Pocoyo! ¡Son los pies de Pocoyo! ¡Tenéis razón! Pocoyo, estás siguiendo tus propias huellas. ¿Y esas huellas? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Y esas huellas? ¿Lo sabes, Pocoyo? ¿Son tuyas, Pocoyo? ¿Podéis ayudar a Pocoyo? ¿Alguno de vosotros reconoce esas huellas? ¡Son de Lula! ¡Sí, son de Lula! A veces, cuando caminamos, dejamos huellas. Estas son muy misteriosas. ¿De dónde salen estas huellas? ¡De dónde! ¿Sí? Son redondas. ¡Grandes! Tienes razón, son muy grandes. Mucho más grandes que tu huella, Pocoyo. Pies grandes y redondos. No sé, ¿quién será? Pocoyo, ¿reconoces estas huellas? ¿Por qué no ayudáis a Pocoyo y le decís quién ha dejado estas huellas tan grandes y redondas? ¡Eli! ¡Es Eli! ¡Sí, ha sido tu gran amiga Eli! ¡Hermosos pies, Eli! ¡Hermosos pies, Eli! ¿Vas a nadar? ¿Qué clase de huellas son estas? 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 ¡El misterio de Pato! ¡Buen trabajo! ¡Adiós, hasta la próxima! ¡El huevo! ¡Hola, Pato! ¡Pato! ¡Es un huevo! ¡Ah, sí! ¡Tenéis razón! ¡Es un huevo! ¡Fascinante! ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola! ¡Pelota! ¿Una pelota? ¡Espera! ¡Espera! ¡No! ¡Pocoyo! ¡Pocoyo y Eli, no lo habéis entendido! ¡Vamos! 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 Y algo va a pasarle a ese huevo muy pronto. ¡Nacerá un patito! ¿Comprendéis ahora por qué este huevo es tan especial para Pato? ¿Comprendéis ahora por qué este huevo es tan especial para Pato? ¿Es la hora? ¿Es? 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 ¡Una araña! Bueno, supongo que los patitos no son los únicos que salen de un huevo. Y algunas personas tienen miedo de las arañas. ¡Incluso de las pequeñitas! Me temo que has asustado a Pato, arañita. ¡Vamos! ¡Tampoco da tanto miedo, Pato! Y además, yo diría que le gustas. ¡Ahí están Pocoyo y Eli! ¡Hola! ¡Oh, vaya! Parece que la arañita aún pone nerviosos a Pocoyo y a Eli. ¡Arañita! ¡Papá Pato quiere jugar contigo! ¡Quiere que cuentes todas las piedras que encuentres! Bueno, Pato, supongo que ahora podrás ir a jugar con Eli y Pocoyo. ¡Pato! ¡Arañita ha encontrado una piedra! ¡Arañita! ¡Papá Pato dice que sigas contando! ¡Papá Pato! ¡Papá Pato! ¡Papá Pato! ¡Papá Pato! ¿Alguno de vosotros puede adivinar qué quiere la araña? ¡Qué guau! Creo que tenéis razón. ¡Quiere jugar! ¡Hola, pajarito! ¡Oh, no! Arañita, Pato dice que cojas el lápiz y que vayas a pintar un poco. ¿Y eso qué es? ¿Alguno de vosotros puede decirles a Eli y a Pocoyo quién les ha dibujado también? ¡La araña! ¡Arañita! ¡Eso es! ¡Ha sido ella! ¡Oh, qué tierno! ¿Veis? Ya sabía yo que en cuanto os conociérais seríais buenos amigos. ¡Bravo por Pato! ¡Bravo por los amigos nuevos! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola, Nina! ¡Hola! ¡Ay, ay, ay! ¡Perdona! ¡Hola, Lula! ¡Poco, Lula! ¡Hola, Lula! ¡Hola, Lula! ¿Ahí? No, Pocoyo Lula no está bailando Se está rascando ¿Pero por qué? Ah, Nina ¿Sabes cuál es el problema? Ah, tienes pulgas Por eso te rascas ¿Qué podemos hacer? No, Pocoyo ¡Suscríbete! Las pulgas están de fiesta Cuando ellas bailan A Lula le pica mucho ¡Y se tiene que rascar! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Eso es! ¡Has conseguido que las pulgas le hagan un masaje a Lula en vez de causarle picor! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No paran de bailar!